¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, la vida Así va la vida Viene a buscar al Cecilion Valentina por el costado Valentina está como media lenta, eh La rotación de Valentina Perdón que no le estuve pregando atención Capaz que estaba haciendo algo más importante Con rotación Pero estaba como media lentita Ahora sí se unió a Lo que es Cubrir por el costado 9 de 3 en participación 10 segundos para Tortugatres Nice 5-3-4 de score Y si nadie viene a detenerlo Lo va a interceptar al show, eh Lo intercepta al show Le clava al dal Le apunta al dal Le mete daño Viene el son Y salta por el costado Va deleteado Es que sí Otra kill Lo que pega Uy, la vida La vida La vida Pedro del enemigo Pedro del enemigo Y a buscarlo Le conecta Se acaba El ulti Le puede meter El dal Le mete daño Cecilion que escapa Doble Kill de Valentina La vida El link El link Link Haciendo la del top global El link Link Haciendo la del top global Bueno, ahí le mete Uy, me cayó bien el link, eh Tiene Usa el mismo emoji que yo Yo uso el emoji de Yorizen De BTK Y el de El de Try again Que es el que puso el link recién Eh Try again Para los que ni siquiera Sepa en inglés O lo que sea Porque hay gente Porque hay gente Que por qué tienen que saber inglés Si nunca Le preteneción Significa Eh Bueno, ahora sería un colmo Que yo leer a la A la traducción Es Eh Inténtalo de nuevo O prueba de nuevo Con signo de pregunta Como diciendo Dale Animate a hacerlo otra vez Brother ¿Te animas? Es como una provocación Por eso me gusta El Try again Viene Uy, uy El Sony Uy, el Sony Uy, el Sony ¿El Sony o sencillo? No, no, no El Sony Y el Sony Y el Sony Y la primera Y le clava el ulti Y le mete daño Ahora sí Le toca ir Y el que tiene el ulti Pero va Deleteado Lo que pega Donde pega Conectar La primera Por el costado Lin-lin Se lleva la kill Doble kill 6-0-9 De score Para el pan a basura Bueno La ulti de Moscow Salió medio desviado Eh La ulti de Moscow Salió un poquito Como para Narnia Eh Podría tirar Segunda torre Creo que sí Eh Creo que sí Eh Creo que sí Bien Eh Va a limpiar Lo que es Su línea Y la torre esa Cae sí o sí Eh La torre esa Cae pero sí o sí Lo que noto Es que tiene un móvil A ver No es que le va a ser mal El juego Pero le va como A 40 FPS O sea Es jugable totalmente Pero le va Como que no fluido Ok Bien Le puede clavar el ulti Uy, que lindo ulti Que lindo ulti Pero que lindo ulti Pero que linda ulti Le parpadea Y le mete daño Y le quiere conectar Lo termina explotando Al Cecilio Al Godlight El que sigue El chauzinho Que creo que tiene El ulti Le roba a Valentina La ulti Ahí le va a conectar La primera Y el chau que mete el dash Absorbe la vida Absorbe la vida Le tanquea Le tanquea Y le tanquea Y le tanquea Y lo que juega Y lo que juega Y lo que juega Y habita el daño Y retrocede Se dieron cuenta Es 100% bondadoso Y compañero Me sirve un jugador así Bueno Uy, el ulti Otra ulti buena Y otra ulti buena Y le conecta el daño Y va deleteado Y deleteado Y ahora le toca ir Y el que le mete La primera Se va para el lobby Doble Kill the link A buscar al chauzinho Chauzinho que retrocede Ok, nice Eh, torre de top Que cae Torre de top Que cae Torre de top A dormir Bueno De 10 En cuanto a score No murió nunca Es raro Ver un lapu lapu En el En la rank Es raro Pero lo que no es raro Y esto es por eso Lo que estaba diciendo Es ver lapu lapu En el competitivo Tanto así sea MPL asiática Liga latam Eh, bueno El torneo de norteamerica O inclusive El mundial En el mundial Se saca mucho Lapu lapu Pero en el En las rank Diarias No se se lo O sea No lo ves casi nunca Saben cual creo que es La aplicación Que el lapu lapu En el pre made Versus pre made Rinde mucho mas Que en el solo Q Duo o trio Pre made Es cuando vos vas Con tu squad Suponiendo, no O con 4 amigos mas Eso es pre made Es como que vos Te organizas mejor Porque ya conoces Como juegan tus compañeros Ya sabes que roles van a ir No te peleas Porque sabes que nadie Te va a trollear Generalmente Pero bueno Básicamente es eso Hay mucha gente Y me dice Prey Que puedo hacer Para que me dejen De tocar trolls En el solo Q La verdad Nada O sea Si existiese una respuesta Habría un video Con mas de 10 millones De vistas En youtube En el cual diría Esto es lo que tenes que hacer Para que te dejen de tocar Trolls en el solo Q No hay una respuesta brother Los trolls existen En todos los juegos En todos Viene Parpadean Si si Parpadea 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 No no Va a ultiar la primera Casi el chauciño La vida que le bajó Le dejó 1% Bien El Sony activa La venganza Va a parpadear Necesito ver eso Y si Y si Lo ultio Y lo ultio Y lo conecto Y lo que juega Y lo que juega Parpadea No parpadea Le quiere meter La primera La agarra ir Y el doble kill De Valentino No se excede Retrocede Me encanta como juega Me encanta como juega Y ahora el Sony Y ahora el Sony Y ahora el Sony Creo que esto es el GG final Me encanta como juega El men es Super Super De medir todo GG Es especial Para mejor Lapu Lapu Del mundo El pana JRW Increible 10 de 10 La verdad 10 de 10 Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico niño Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente A vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo Video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse En la fucking Bitch Lo que pray Juega a 3 Una partida a 3 Chau Chau